Música 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 Bailando, bailando Música 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 Bailando, bailando Música 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 Amor de la vida lera yo te decía cuando eras mía Música Música Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que mas quería Música 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 Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdía tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, que este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Este amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina, y usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas, que no sé poquito tiempo Me siento esto por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Me nace del corazón DJ Alfonsín Aquí vieja tan bañosa, la mujer de mi compadre Quiere que lo hagamos güey Yo nomás me acogué de Tim Mari y de Toppingwe La vieja de mi compadre Esa vieja sin ese ambiente No más de oportunidad Luego, luego se le pierde De Tim Mari y de Toppingwe Con cara más cara, tú y te devuelve La vieja de mi compadre Yo está con unos gritos La culpa es del vocalista Que la tiene a goce Y goce de Tim Mari y de Toppingwe Con cara más cara, tú y te devuelve De Tim Mari y de Toppingwe Con cara más cara, tú y te devuelve Tú y yo mirando, besando a tu lado No sé, piénsalo Tú y yo este sábado Vienes mi estado, no sé Piénsalo Tú y yo tomando la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta, tengo sus partidos, hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Heredeta y ya me encanta la neta Te lleno de rosas, mis dos camionetas Después de su mir, pero si van a opción Con esta pareja, haremos que yo Piénsalo Piénsalo y piénsalo chiquitita Y si, en la descendencia Ya no seas tan fresa Estoy yo en el rancho, montando a caballo No sé, piénsalo Estoy yo en la cena, bajo las estrellas No sé, piénsalo Estoy yo tomando la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta el negocio, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Heredeta y ya me encanta la neta Te lleno de rosas, mis dos camionetas Después de su mir, pero si van a opción Bonita pareja, haremos que yo Piénsalo Y saludos para todos DJs de Cruz, Zacateca, Sax A mi copa Spyder, al Bruce Indy, D-93 Y al primo Bruce, que échale ganas Y piénsalo, primo Me gusta, te gusta, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Heredeta y ya me encanta la neta Te lleno de rosas, mis dos camionetas No es por presumir, pero si van a opción Bonita pareja, haremos que yo Piénsalo 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 Piénsalo